Bien, entonces, el método que vamos a desarrollar Estilación Monaria Metodo la que hay aquí. Bien, las primeras dos diferencias importantes que tiene Componción Zavarit La vamos a enunciar a continuación Una de ellas es que se considera mezcla ideal Bueno, en Pochón Zavarit también se considera mezcla ideal O sea que no evoluciona con calores de dilución Son mezclas que no evolucionan con calores de dilución Pero además, aquí se van a considerar que en todo el rango de composición La entalpía de vapor saturado y el líquido saturado se mantienen constantes Entonces, esto es HS Y H minúscula S Constantes La otra consideración es que los flujos molares totales De líquido y de vapor y de gas En cada una de las zonas de operación se mantienen constantes Entonces, esto tendría que ser G Y L Constantes En cada zona de operación Con lo primero estamos diciendo En un diagrama de entalpías versus composición Diagrama de entalpías versus composición Lo que está asumiendo Maquén Piel para poder hacer Desarrollarle su método Es Considerar Una situación como esta Es No 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 Gracias. Entonces Mackey-Piel hace este tipo de consideración, donde lo señalado en rojo y en azul, con su respectiva nomenclatura, es la consideración que hace Mackey-Piel. En todo el rango de composición, al menos lo que quise dibujar con las dos constantes, la roja y la azul, es, habrá un sector, un rango de composiciones para la cual la consideración está por defecto y habrá otro rango que la consideración está por exceso. Lo mismo para la entalpía del líquido saturado, el resultado final aparentemente es compensatorio. Con lo cual, la metodología gráfica, el resultado final que reportaría, no se vería fuertemente afectado por esta suposición. Siempre teniendo en cuenta la idealidad, esto significa que no haya curvas raras para sistemas por ahí con comportamientos extraños que podrían alejar quizás el resultado obtenido por Mackey-Piel de lo que la realidad debería ser. Bien, la segunda suposición, que G y L son constantes, lo que estamos diciendo... Bien, la segunda suposición, que G y L son constantes, lo que estamos diciendo... Bien, la segunda suposición, que G y L son constantes, lo que estamos diciendo... En cada zona de operación, en este caso la alimentación, delimita cada una de las zonas de operación. Zona de enriquecimiento, la superior, zona de agotamiento, la inferior. Podría haber dos o más alimentación, o podría haber incluso corrientes laterales, y entre cada una de estas corrientes laterales, ya sea de entrada o de salida, definiría un área de operación diferente. En cada una de ellas, lo que Mackey-Piel asume es los flujos de líquido de vapor, flujos molares totales, constantes. Eso no significa que etapa por etapa haya un cambio, tanto en la temperatura como en la composición. Eso está claro porque necesitamos destilar, o sea, necesitamos separar. Pero sí en el flujo molar total, se mantendría constante en cada área de operación. Está indicado para la zona de agotamiento como G barra y L barra, para distinguirlos del G y del L de la zona de enriquecimiento, es decir, entre zonas pueden ser diferentes, porque cada corriente lateral introduce una perturbación en las corrientes internas. Ahora, dentro de una misma área, esos flujos se mantendrían constantes. Para desarrollar el método gráfico de Mackey-Piel, tenemos que utilizar un diagrama en coordenadas de composición, Y versus X. Es decir, en ordenadas vamos a tener las composiciones del vapor, siempre hablando en el término del más volátil, y en abscisa vamos a tener la composición del líquido, nuevamente siempre planteado o diagramado en términos del más volátil. Tendremos la diagonal, la diagonal no necesariamente tiene que ser a 45 grados, eso depende de las escalas relativas que utilicemos en los ejes. Entonces, será la diagonal de acuerdo a las escalas que utilicemos, si utilizamos las mismas escalas para ambos ejes, que sería lo más razonable, entonces sí coincidirá con la diagonal de un cuadrado, es decir, la diagonal de 45 grados. Y luego tendremos la curva de equilibrio en el diagrama de Mackey-Piel. En esta curva, Y igual a K por X, no la identifico con el sub-I, porque dijimos que tanto Y como X se refiere al más volátil, estamos hablando de mezclas binarias. Entonces, la curva de equilibrio trazada en un diagrama de Y versus X adoptaría una forma como esta, puede haber variantes, eso depende del comportamiento de cada sistema, y este es el diagrama que vamos a tener que utilizar en el método de Mackey-Piel para hacer el trazado de las etapas equivalente a lo que en Ponchón-Savarit resolvíamos en el diagrama de entalpías versus composición. Con lo cual tenemos que obtener esta curva de equilibrio. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bien, con el uso de Mackey-Piel o haciendo el cálculo, es muy sencillo calcular esta ecuación, se posiciona el punto en el diagrama de X y con una secuencia de varios puntos se puede trazar la tendencia y obtener esa curva. Pero también el dato puede venir proporcionado por ejemplo, teniendo un diagrama temperatura versus composición, esto es algo ya conocido por ustedes, teniendo este diagrama vamos a ver cómo confeccionamos el diagrama del método de Mackey-Piel. teniendo el diagrama de temperatura versus composición, es fácilmente ubicable una línea de unión, si sabemos que las líneas de unión son horizontales. Entonces, trazando aleatoriamente una línea horizontal, nos está indicando los dos puntos de la mezcla que se encuentran en equilibrio, la composición del líquido en equilibrio con su respectiva composición del gas, del vapor, y además la temperatura a la que corresponde ese equilibrio. Bien, reflejado en las coordenadas de Mackey-Piel, que se encuentren en el fondo de Mackey-Piel. ¡Gracias! la composición del vapor hago el tendido de una recta hacia abajo hasta llegar a la diagonal en el diagrama de Magetiel estoy hablando de este punto y a partir de ahí hacemos un tendido de una línea horizontal hacia la izquierda hasta cortar la línea vertical que baja desde el punto de la composición del líquido de la mezcla que estamos considerando en equilibrio es decir, el punto que debemos obtener es el que estoy señalando ahora ese punto, esa intersección señala un punto sobre la curva de equilibrio en las coordenadas de Magetiel es decir, que si nosotros repetimos este procedimiento con distintas líneas aleatorias líneas de unión en el diagrama de T versus composición, se van a ver reflejados varios puntos en las coordenadas de Magetiel y el trazado de una línea que pase por esos puntos nos indicaría entonces cómo es la traza de la curva de equilibrio en el diagrama de Magetiel entonces lo que voy a hacer ahora es trazar algunas líneas aleatorias más para poder reflejar esa curva de la que estamos tratando de construir es la curva Gracias. 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 Bien, vamos a hacer el trazado, cambio de color, de la curva de equilibrio, que partirá de cero, del origen... Bueno, sería algo como eso, que acabo de trazar. La idea es pasar por las intersecciones, espero que se entienda si no me preguntan, las intersecciones generadas a partir de las líneas que bajan, la de vapor con la diagonal hacia la izquierda, establece el punto de intersección por donde debe pasar la curva de equilibrio. Entonces, es otra forma, otra modalidad, en la que se puede obtener esa curva de equilibrio en el diagrama YX y esto podría ser, en lugar de reportarse el equilibrio en las coordenadas de maquete. Pero también podemos disponer... Ejemplo... Si tenemos el diagrama de entalpía versus composición, con las respectivas líneas de unión... Esas líneas de unión también pueden reflejarse en el diagrama de composición Y versus X... ¿Todo? ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a partir, lo señalo, vamos a partir de ese punto, trazamos línea vertical hasta llegar a la diagonal, y ahí vamos hacia la izquierda, y luego partimos de este punto, línea vertical, hasta cortar esa línea horizontal que dijimos que nace en la diagonal hacia la izquierda. Una consulta. ¿Sí? ¿No había dicho que el diagrama H versus XY era lineal, eran dos rectas paralelas horizontales? Sí, correcto. Esa consideración la hace Maca y Piel, cuando veamos el desarrollo en una parte del balance de energía, lo que estoy diciendo, o lo que dije, mejor dicho, acerca de la consideración, es el momento en el que se aplica. Ahí va a quedar más claro. La realidad de la que estoy mostrando, entalpida versus composición, así es la termodinámica del sistema y así es como responde el sistema. Que después la metodología no quede sujeto a eso, o mejor dicho, que la consideración no afecte a la metodología es otra cosa. Pero para hacer el desarrollo debemos considerarlo, debemos considerar las curvas tal cual son. A ver, esto para que no confunda, está bien la pregunta, por ahí puede resultar confuso, tal como arranqué la clase. Se van a dar cuenta durante el desarrollo de Maca y Piel de la consideración que acabo de decir. Solo que para el trazado de la curva de equilibrio, la curva de equilibrio es termodinámica y esa termodinámica hay que tomarla tal como es. O sea, la curva de equilibrio hay que tomarla tal como es. Entonces la consideración que hace Maca y Piel en su desarrollo, de alguna manera no impacta en la curva de equilibrio, pero sí en el resto de la metodología para el trazado de las etapas y de la curva de operación. Ténganme paciencia que eso ya entiendo que va a quedar. Si no queda claro, rebobinamos y explicamos nuevamente, pero en el desarrollo se va a explicar esta situación. Entonces, para hacer el trazado de la curva de equilibrio en Maca y Piel, partimos de este punto hasta la diagonal, de este otro punto, simplemente hasta lograr el cruce de la horizontal que nace en la diagonal. Ahí tenemos el primer punto de intersección. Cuando digo primer punto de intersección, me refiero a ese punto. Repito el mismo procedimiento para las líneas de unión restantes. Gracias. 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 Bien, entonces ahora trazamos la curva de equilibrio en el diagrama que arranca desde el origen. Paso por este punto de intersección. Estoy repasando, entiendo. Sí, está bien. O sea, los puntos por donde debe pasar la curva es ese, ese otro, ese y este otro. Bien, queda un poco deformada la curva, pero puede haber diferente forma de curva, o sea, eso depende un poco de cómo responda el sistema, la termodinámica del sistema. En este caso quizás por el trazado mismo quizás quede un poco deformada, pero puede haber curvas que no necesariamente reflejen como una concavidad bien definida. O sea, puede haber este tipo de deformación. A ver, que se entienda la idea es, no siempre necesito conocer la, o sea, puedo tener distintos tipos, distinta información para poder lograr la curva de Maquetiel que necesito para poder desarrollar el método. Entonces puedo partir de un diagrama de entalpida versus composición, temperatura versus composición, o tener definido datos que me permiten calcular con la ecuación de equilibrio propiamente dicha, Y igual a K por X, encontrar en estas coordenadas, Y versus X, encontrar la curva de equilibrio. Entonces el primer punto, de alguna manera tengo que encontrar la curva de equilibrio, es lo que debo procurar como punto de partida para poder desarrollar el método de Maquetiel. A partir de ahora vamos a ver el desarrollo de Maquetiel propiamente dicho, con lo cual voy a borrar. Gracias. 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 Lo que hemos planteado es la zona de enriquecimiento, un esquema genérico donde planteamos una etapa genérica N y hacemos un balance de masa en el entorno verde, balance de masa total. G es igual a L más D, donde nosotros sabemos que L es igual a D es igual a R, L es igual a D por R. Entonces, G es igual a D por R más D, G es igual a D por R más U. Entonces, balance de masa por componente, en este caso lo vamos a hacer para el más volátil, como venimos haciéndolo también para Poncienza Barit. Es decir, directamente generamos el balance de masa expresado de esta manera. L por X sub N más D por XT. Pasamos dividiendo G. ecuación de una línea recta cuya pendiente es el cociente L sobre G, pero ahora vamos a expresarlo en función de la relación de reflujo, que por el desarrollo del balance de masa total estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, decimos, G es igual a D por R sobre D por R más 1 por X sub N más D sobre D. por R más D por R más 1 por X sub N. Podemos cancelar. Y la línea recta nos queda expresada en función de la relación de reflujo, donde la línea recta es R sobre R más 1 por X sub N, donde la pendiente es R sobre R más 1 por X sub N, y la ordenada de origen es XT sobre R más 1 por X sub N. Y la ordenada de origen es XT sobre R más 1 por X sub N. Bien, si hacemos... Perdón. Perdón. Si... Perdón. la situación en el condensador y la situación en el condensador. ¿Sí? Y X sub N toma el valor de XD, entonces, estamos diciendo que Y N más 1... Y N más 1, sí, es igual a R sobre R más 1, por XD más XD sobre R más 1. Si sacamos factor común, XD, nos queda Y N más 1 igual a XD por R sobre R más 1, más 1 sobre R más 1. Bueno, implica que Y N más 1 es igual a XD. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que esa línea recta, bueno, ¿cuál es esa línea recta? Bueno, la ecuación de la línea recta, aquí, planteada de este modo, es una línea recta que tendrá una pendiente de R sobre R más 1, y va a pasar por el punto sobre la diagonal en XD. Bien, lo que estoy diciendo, para entenderlo un poco mejor, tenemos que hacer el diagrama de base y piel. Trazamos diagonal. Dijimos que el diagrama es Y lo de sus X. Y tendremos la curva de equilibrio determinada por la termodinámica. Perdón, lo voy a trazar con otro color para no confundirse con la expresión señalada. Lo que estábamos diciendo es que ubicado a XD, la diagonal, todos los puntos sobre la diagonal señalan igualdad en composiciones del líquido y del vapor. O sea, lo que estoy diciendo es que en cualquier punto de la composición en la que evalúe, por ejemplo, llamemos... llamemos... si parto de un X1, cualquiera, voy hasta la diagonal, en la diagonal leo sobre la ordenada la composición que le corresponde, llamémosle Y1, y puedo tener la garantía de que Y1 es igual a X1. Esto se va a cumplir para cualquier composición. La diagonal marca señala la recta en la cual hay igualdad en composiciones en la fase líquida y en la fase vapor. Entonces... Volviendo al caso de XD. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Lo que estamos diciendo con esta igualdad estamos diciendo que si Xn es igual a Xd si Xn es igual a Xd estaríamos hablando en este punto Xn es igual a Xd hemos demostrado haciendo el reemplazo correspondiente en la ecuación que Yn más 1 es igual a Xd significa que corresponde a un punto sobre la diagonal estamos hablando de este punto entonces la recta que está remarcada señalada en el entorno rojo es una recta que tendrá una pendiente R sobre R más 1 es decir conociendo el reflujo estoy en condiciones de calcular la pendiente de esa recta y lo otro que sé es que va a pasar por el punto de intersección entre la vertical entre la vertical en Xd y la diagonal cuando digo la vertical en Xd estoy hablando de esta la intersección con la diagonal me señala un punto y por ese punto debe pasar la recta que está señalada con el entorno rojo con el entorno rojo por ejemplo la recta verde que acabo de trazar tendrá tendrá una pendiente R sobre R más 1 y veamos esta recta estamos hablando de pendiente que es esto y la ordenada al origen es este cociente Xd sobre R más 1 entonces en este punto este punto es la ordenada al origen de esa recta es decir corresponde a Xd sobre R más 1 estoy hablando de este punto sí entonces para ir formulando de alguna manera el mecanismo en la cabeza de lo que ustedes ven en el diagrama de Macentier necesitamos dos datos Xd Xd y la relación de reflujo y la relación de reflujo si conocemos o definimos la relación de reflujo podemos calcular el cociente de R sobre R más 1 y tenemos la pendiente de la recta de operación y con Xd haciendo Xd sobre R más 1 obtenemos la ordenada del origen de esa recta pero por el otro lado sabemos de que sí o sí esa recta necesariamente tiene que pasar por el punto que estoy señalando en celeste en este momento sí o sí tiene que pasar por ese punto entonces teniendo ese punto que está definido por Xd sobre la diagonal sé que la recta de operación de la zona de enriquecimiento necesariamente tiene que pasar por ese punto y después necesito un dato adicional más o la ordenada del origen que lo puedo calcular por lo que sea primero o calcular su pendiente y establecer el posicionamiento de esa recta con su pendiente cualquiera de esos dos datos adicionales lo puedo utilizar para encontrar la recta de operación que la que ustedes ven en el diagrama es la recta de color verde recta de operación de la zona de enriquecimiento ¿sí? bien hasta aquí ¿alguna pregunta? vamos a hacer un desarrollo equivalente pero ahora para la zona de agotamiento ¿sí? ¿sí? Gracias. 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 Bien, repito nuevamente ahora, los flujos molares totales están identificados como G barra y L barra y nuevamente para esta zona de operación se mantienen constantes. Por lo tanto, de alguna manera con el análisis con respecto a los flujos, nos independizamos de la etapa que estamos evaluando. Vamos a hacer un balance de masa, el entorno señalado en verde, balance de masa total. Balance de masa por componente para... Gracias. 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 Tenemos todo por G barra y despejamos YM más 1 para obtener la ecuación de la línea recta. Perdón. Menos... Bien, nuevamente aquí. En la ecuación de una línea recta en un diagrama Y versus X, donde la pendiente es L barra sobre G barra y la ordenada de origen será W sobre G barra por XW. Si YM, perdón, si XM... Voy a hacer aquí. Si XM es igual a XW... Hacemos el correspondiente reemplazo... YM más 1 igual a L barra sobre... Esto es... Vamos a hacer directamente L barra menos W. Esto es por ecuación de balance molar. por XW menos W dividido L barra menos W por XW sacando factor común XW bien, ese paréntesis haciendo denominador común L barra menos W nos queda en el numerador L barra también menos W eso da 1 la conclusión es que YM más 1 es igual a XW haciendo el mismo análisis para la zona de enriquecimiento lo que estamos diciendo es que cuando estamos analizando la composición en XW la ecuación de la línea recta de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer debe pasar por el punto de intersección sobre la diagonal que es esto en XW esto traducido en el diagrama de coordenadas de Macri-Piel que es esto en XW y en XW y y en XW y Gracias. Ubicado XW, fíjense que recién, casi en automático, ubiqué XD a la derecha y ahora estoy ubicando XW a la izquierda. Esto es así en una operación binaria. Y diagramado siempre con respecto al más volátil, la separación hace de que XD quede desplazado hacia la derecha y XW hacia la izquierda y la alimentación debe quedar intermedia, no exactamente en el medio, eso va a depender de los caudales relativos de destilado y de residuos, pero deberá estar en el medio. Entonces, la alimentación, Z, puede estar aquí, Z1, Z2, es decir, todas las alimentaciones que se nos ocurran, lo que sí tenemos que, vamos a tener garantía de que por justamente el desarrollo de una operación de destilación, frente a una alimentación o a una mezcla dada, el proceso de separación va a llevar a dos productos, destilado y residuo, que éstos serán XW y XD, y eso reflejaría la separación que hemos tenido a través de esa operación. Entonces, partiendo de cualquiera de las mezclas que están aquí señaladas, iremos hacia un destilado y a un residuo, siempre hablando en mezclas binarias, siempre hablamos de que el más volátil, sea quien sea, por supuesto, se purificará en el destilado y viceversa para el producto que salga por el fondo. Lo que estábamos diciendo con esta igualdad, se la estoy señalando en este momento, nos dice que la línea recta, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, al rectazo que acabamos de hacer, la línea recta que representa la recta de operación en la zona de agotamiento, debe pasar por el punto de intersección que se da sobre la diagonal con la vertical en XW. Entonces, la vertical trazada desde XW sobre el área diagonal, que también será un punto, voy hablando de ese punto, por esa intersección debe pasar la recta de operación de la zona de agotamiento. Es decir, esta recta de operación que responde al desarrollo de la zona de agotamiento, debe pasar por este punto de intersección. su pendiente será elevado a la zona de agotamiento, de acuerdo a lo que establece esta ecuación. Entonces, de lo que podemos estar seguros es que va a pasar por la intersección, XW sobre la diagonal, y después tendrá la pendiente L barra sobre G barra. Solo que L barra sobre G barra, siendo corrientes internas, no estamos en condiciones de poder saber cuál es su valor. En la zona de enriquecimiento, si ustedes recuerdan, nos quedaba la pendiente y la ordenada de origen, en términos de relación de reflujo y de composición de destilado. Dos variables sobre las que tenemos manejo, control, o al menos son parámetros que pueden ser definidos. L barra sobre G barra no pueden ser definidos, no deben ser definidos. No son variables operativas fácilmente definibles. Entonces, para fijar el posicionamiento de esa recta, en cuanto a su pendiente, porque sabemos el punto de intersección por donde va a pasar XW sobre la diagonal, eso se va a respetar siempre. Pero no sabemos su pendiente. Para establecer su pendiente, es necesario obtener una tercera recta, que se llama recta Q, y se obtiene a partir de un desarrollo, es el desarrollo resultante partiendo de un análisis en el plato de alimentación. Y es el desarrollo que sigue. Entonces, ahora, para cerrar esta partecita de lo que venimos haciendo, tenemos que asumir que esa recta, la recta de operación de la zona de agotamiento, tendrá una pendiente L barra sobre G barra hasta entenderlo con el desarrollo que sigue. Recta de operación. Zona de agotamiento. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Puedo continuar? Bueno, Gracias. 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 Plato F de alimentación, donde estamos alimentando una corriente F de una composición Z, el vapor que sale del plato lo llamamos G, y acá tenemos H, G, F, el líquido que recibe el plato de arriba será L, H, L, F-1, líquido que sale del plato de alimentación será L barra H, L, F, y el vapor que llega al plato de alimentación será G barra H, G, F más 1. Hacemos un balance de masa total. Gracias. 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 Bien, en el tono verde, el balance de masa total, entra F más G barra más L, y sale G y L barra. Balanza de energía, entra F, perdón, me faltó HF, F por HF, más G barra, por HG, F más 1, más L barra, por HL, F menos 1, igual a G, más G y L, F menos 1, más G y L barra, por HL, F menos 1. Bien, aquí retomamos la consideración con la que arrancamos la clase, en donde dijimos que Maciel Piel considera, independiente de la composición, considera constante las entalpías de líquido y de vapor saturado. Entonces, las corrientes, a ver, se las señalo, la corriente G, la corriente L, la corriente L barra y la corriente G barra, cada una con sus respectivas entalpías, corresponden a entalpías de sistemas que se encuentran en equilibrio. Entonces, si bien cada una de ellas tendrá su respectiva composición, como la consideración que hace Maciel Piel es que la entalpía es constante, independiente de la composición, bajo esa asunción, estamos en condiciones de decir que H del gas F más 1 es igual a H del gas sub F y directamente lo llamamos HG sub S, es decir, entalpía del gas saturado. Lo estoy señalando con el subíndice G o L para distinguir, porque acá no hice la nomenclatura, no la apliqué con H mayúscula y H minúscula. Luego también podemos decir del mismo modo que H L F menos 1 es igual a perdón, acá hay un error esto es F L barra con H sub L significa que podemos considerar directamente H sub L S. De este modo, reemplazando en el balance de energía, vamos a decir que F por HF más G barra por HG sub S más L barra por HL sub S L por HL sub S es igual a G HG sub S más L barra HL sub S Hacemos pasaje de términos y sacamos factor común con HL sub S y y y y y y y y y Gracias. Bien, aquí ha sido el despeje de G bar menos G. Es igual a L bar menos L menos F. Bien, si hacemos el reemplazo. Voy a dejar un espacio para después hacer el diagrama del esquema en el ángulo inferior izquierdo. Voy a tratar de hacerlo acá. F por HF. Más. Si hacemos el reemplazo por la ecuación, por esta ecuación que les estoy señalando. Bueno, entonces nos queda L barra menos L por HG sub S. Igual a L barra menos L por HL sub S. Bien, luego sacamos el factor con un F. Bien. 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 lo que hice fue el pasaje de términos. L barra menos L barra menos L por HG sub S. HF. HF. Bien. 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 El numerador del cociente de diferencia de entalpía en numerador es una diferencia de entalpías entre la entalpía del gas saturado y la entalpía de la alimentación. Entonces, teniendo conocimiento del estado térmico en el que alimentamos la mezcla, conocemos HF. HG sub S, entalpía del gas saturado, lo conocemos por la termodinámica. HF. Dividido entalpía del gas saturado menos entalpía del líquido saturado. Esta diferencia, la diferencia del numerador, corresponde al delta H de vaporización de la mezcla. HF. Bien. Bien. Por el otro lado, o sea, me refiero al primer miembro, la relación L barra menos L dividido F es el cociente que es igual al cociente de diferencias de entalpías, se denomina Q. Es igual a Q. Y es una línea recta. A la que se le llama recta Q, lo que sí vamos a tener que conocer, ¿Qué es lo que se le llama? Conociendo el estado térmico de la alimentación y a través de la propiedad termodinámica calculando la entalpía del líquido y vapor saturado, podemos encontrar este cociente que corresponde a la recta Q. La pregunta es, mejor dicho, que corresponde a la pendiente que va a tener la recta Q. Necesitamos algo más. Una recta, conociendo su pendiente, necesitamos ubicar uno de los puntos en el plano por donde pasaría, en el plano, cuando digo plano me refiero al diagrama YX en las coordenadas de Maquet-Tiel. Eso significa que necesitamos, en ese diagrama necesitamos un punto por donde va a pasar la recta Q dependiente, dependiente, se la señalo, como la que estuvimos analizando. Bien, voy a borrar las primeras ecuaciones. Voy a necesitar un poco de espacio. No, lo que vamos a hacer es, voy a seguir trabajando en el ángulo inferior izquierdo y después para hacer el diagrama borramos las primeras ecuaciones, las de más arriba y ahí desarrollamos el diagrama. Bien, volvemos al plan A, disculpen, volvemos al plan A porque no voy a tener espacio suficiente. Bien, volvemos al plan A. Bien. Bien, volvemos al plan A. Bien. Bien. Planteamos las ecuaciones generales de la línea recta para la zona de enriquecimiento y para la zona de agotamiento. Entonces decimos, G barra por Y igual a RL barra por X menos W por X9. G por Y igual a L por X más D por X10. Recordemos esto, cuando hicimos el trazado de la recta de operación de la zona de enriquecimiento y de agotamiento, traten de recordar de cómo las había dibujado en el diagrama de Maquetiel. Sus pendientes, sus trazos, en algún punto iba a hacer de que se crucen ambas rectas. Lo que estamos haciendo ahora, expresada de esta manera, la ecuación de la línea recta de la zona de enriquecimiento y agotamiento, y eso está definido por los flujos molares totales que estoy utilizando. Si restamos miembro a miembro, podemos obtener la ecuación de una línea recta que pasa por el punto de intersección de estas dos de origen. Entonces, continuando con el análisis, vamos a decir que barra menos G por Y igual a L barra menos L por X más. menos, esto sería, W por XW más D por XB. Esto es hacer una recta miembro a miembro. Esta suma, por balance de masa, por componente, es igual a F por Z, a F por Z, ¿sí? O sea, el balance de masa total para el componente más volátil, FZ, es igual a D por XD más W por XW. Ok, entonces... Si... 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 Estoy un poco complicado con la organización. Vamos a trabajar sobre esta ecuación. Si hago el despeje de L barra menos L, decimos L barra menos L, es igual a F por Q. Pasamos F multiplicando al segundo miento. Luego podemos hacer el reemplazo de... Síganme con Spotlight. En esta ecuación, haciendo uso de esta ecuación, podemos despejar L barra menos L, y del despeje, lo utilizamos para reemplazar aquí. Entonces tenemos que... que barra menos T, más F, es igual a F por Q. y haciendo el despeje de este barra menos G, es igual a F, por Q menos 1. Bien. Entonces, ahora volvemos a esta ecuación. lo que vamos a hacer es reemplazar G barra menos G, por su igual, y vamos a reemplazar L barra menos L, por su equivalente, por su igual, F por Q. Profe, perdón, una pregunta, una consulta. Las ecuaciones que están a la izquierda, abajo, las de L barra menos L, ¿esas de dónde salieron? Perdón que esa partecita me... Correcto. Bien. Y aquí. Nosotros habíamos llegado a esta conclusión, donde este cociente es igual a este cociente, y lo llamamos Q. ¿Sí? Entonces, haciendo el despeje de L barra menos L, pasamos F multiplicando Q y nos da esto. Adoptando esta ecuación y haciendo uso del balance de masa total que habíamos hecho inicialmente y habíamos llegado, o hicimos este despeje, entonces, ahora despejo L barra menos L de aquí. Entonces, el L barra menos L, ahora lo reemplazo de acuerdo a esta ecuación por el segundo miembro. Vengo aquí, hice ese reemplazo y sigo manteniendo el F por Q y después todo lo que hago es despejar G barra menos G y saqué factor común F en el segundo miembro y obtengo esto. Entonces, ahora ambas expresiones, esta diferencia y esta otra, vamos a usarla para reemplazar en esta ecuación. Gracias, profesor. Bien. G barra menos G dijimos que es F por Q menos 1 por Y y L barra menos L es igual a F por Q por X menos L por C. la línea recta nos queda con una pendiente de F por Q dividido F por Q menos 1 y una ordenada del origen de F sobre F por U menos 1 por Z de café Entonces nos queda Le hago aquí al costado Y igual A Q Sobre Q-1 Por X Perdón, menos Z sobre Q-1 Recordemos entonces de dónde partimos Lo señalamos en el spot Hicimos, planteamos Las ecuaciones de las líneas rectas En forma genérica Para la zona de agotamiento Y la zona de enriquecimiento respectivamente Hicimos la recta Miembro a miembro Eso es para poder encontrar La ecuación de otra línea recta Que determinó que señala el punto de intersección Entre las dos que le dieron De las dos que le dieron origen Haciendo, bueno La ecuación resultante De esa diferencia Es esta otra Pero haciendo uso Y reemplazando Con la recta Q Haciendo uso de la expresión De la recta Q Obtenida a partir del balance de energía En el plato de alimentación Llegamos a esta expresión De una línea recta Entonces La línea recta resultante En este punto Es una línea recta Que va a pasar Por el punto de intersección Entre Las rectas De las dos zonas Que hemos analizado De enriquecimiento Y de exorcio Cuya pendiente Será Q Sobre Q-1 Y tendrá una ordenada Al origen De z Sobre Q-1 La pendiente Q Sobre Q-1 Recordemos lo que era Q El cociente De diferencias De estados térmicos O sea De entalpías Entonces Fíjense En el siguiente detalle Si nosotros Conocimos el estado térmico De la alimentación Es decir Su entalpía Y conociendo los diagramas De entalpía De vapor Y de líquido saturado Podemos calcular Este cociente Con lo cual Tenemos conocimiento Del valor de Q Conociendo el valor de Q Podemos venir A esta ecuación Y calcular Su pendiente Entonces Dicho en forma resumida Si conozco el estado térmico De la alimentación Estoy en condiciones De poder averiguar La pendiente De una recta Que se llama Recta Q La recta Q Propiamente dicha Es esta Repito Conociendo el estado térmico De la alimentación Puedo encontrar Cuanto vale Q Y a partir de ello Encontrar El valor de la pendiente De la recta Q Conociendo la composición De la alimentación También puedo encontrar La ordenada del origen Y digamos Ya tengo un poco resuelto La situación Porque en el diagrama Y versus X De más Q Puedo hacer Perfectamente Entendido De esta recta Pero es más fácil Si hacemos Un análisis adicional Si X Es igual a Z Entonces Y es igual A Q Sobre Q-1 Por Z Menos Z Dividido Q-1 Entonces Y es igual A Z Por Q Sobre Q-1 Menos 1 Sobre Q-1 Sacando El denominador Común Q-1 Siendo que El numerador También es Q-1 Se simplifica En ambos términos Y el resultado Que obtenemos La conclusión Que obtenemos X y Es igual A Z Lo que acabamos De demostrar Es que Esta recta Esta recta Tiene una pendiente Q sobre Q-1 Que la podemos obtener A partir del conocimiento Del estado térmico De la alimentación Eso es por un lado Conocemos su pendiente El otro dato Que nos hace falta Para ver por donde Pasa esta recta Es o calcular Su ordenada Con la cual Podemos posicionar Perfectamente Esta recta O Por lo que Acabamos de demostrar Sabemos que Esa recta Necesariamente Va a tener que pasar Por la intersección De la vertical En Z Sobre la diagonal Por lo que Estamos diciendo aquí Esta igualdad Recuerden que se da Sobre cualquiera De los puntos En la diagonal Eso significa Que En la intersección De la vertical En Z Con la diagonal Por allí Por ese punto Debe pasar Esta recta La recta Cuya pendiente Vuelvo a repetir Es Q sobre Q En Z Entonces Llevado Al Diagrama De De Lo voy a Desargar Aquí Gracias. Gracias. Tenemos la curva de equilibrio. Lo que estamos diciendo aquí es que ubicado Z, donde sea, sobre la diagonal, en este punto que estoy señalando, por ahí debe pasar la recta Q. Bien, ahora, ¿cuál será su pendiente? Hay que calcularlo con el estado térmico. Entonces, ahora vamos a explorar todas las alternativas que surgen a partir del estado térmico de la alimentación. Gracias. 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 y la pendiente estamos hablando de la pendiente veamos las 5 posibilidades que tenemos los 5 estados térmicos que en principio podríamos alimentar la mezcla tenemos empecemos con líquido subenfriado como dijimos que es H del gas saturado menos H de la alimentación dividido delta H de la vaporización entonces si estamos trabajando con líquido subenfriado la alimentación suben talpía al ser líquido subenfriado H F será menor que H de líquido saturado esto significa que la diferencia de entalpías en el numerador va a ser mayor estoy haciendo esta diferencia esta diferencia en la del numerador va a ser mayor que la diferencia del denominador significa que Q va a ser mayor que 0 perdón mayor que 1 el valor de Q entonces mayor que 1 perdón mayor que 1 si Q es mayor que 1 ¿qué pasará con su pendiente? veamos el denominador Q al ser mayor que 1 hace que esta diferencia siempre sea positiva entonces el cociente de que se da digamos y que define la pendiente de la recta va a ser una pendiente positiva entonces lo que debemos decir aquí que la pendiente va a ser una pendiente mayor que 0 si es una pendiente positiva si es líquido saturado HF es igual a H del líquido saturado veamos este cociente si HF es igual a H del líquido saturado este cociente se transforma en 1 esto significa que Q será igual a 1 veamos la pendiente 1 dividido 1 menos 1 0 un cociente cuyo denominado es 0 la pendiente es infinito ¿qué significa eso? que es una línea vertical vamos con vapor saturado ese sería el otro extremo la alimentación entonces ingresa como H del gas saturado si eso es así veamos este cociente HF es igual a HG sub S este cociente es 0 con lo cual el Q resultante es igual a C veamos la pendiente 0 dividido cualquier valor no interesa estamos diciendo que en este caso la pendiente de la recta Q es 0 es decir una línea horizontal ¿qué es igual a Número Línea vertical, línea horizontal. Si trabajamos con una mezcla líquido-vapor, si alimentamos líquido-vapor, entonces, la entalpía de la alimentación será mayor a la entalpía del líquido saturado y menor que la entalpía del gas. Quiere decir que este valor será un valor intermedio entre hg sub s y hl sub s. Significa que esta diferencia será menor que esta otra. Entonces, un numerador menor que el denominador que lo divide va a dar un q que estará entre 0 y 1. Entonces, para este caso, q estará entre 0 y 1. Fíjense que los dos extremos, es decir, para 0 es el que analizamos aquí, para 1 analizamos el líquido saturado. Entonces, para el caso de mezcla líquido-vapor, la recta estará entre la vertical, que es uno de los extremos, uno de los límites, y la horizontal, que es el otro límite que tenemos en el desarrollo. Continuemos. Si q está entre 0 y 1, ¿qué pasa con este potente? De lo que podemos estar seguros es que en el denominador, si el q está entre 0 y 1, siempre debería ser menor que 1. Esto significa que el denominador siempre va a ser negativo frente a un valor positivo del numerador, con lo cual el resultado de este cociente es un valor negativo. El resultado final es que la recta q, para una mezcla líquido-vapor de alimentación, adopta una pendiente negativa. Entonces, lo que estamos diciendo, la pendiente será menor a 0. Pendiente negativa. El quinto caso y último sería vapor sobrecalentado. HF es mayor que HG sub S. significa que esta diferencia es negativa. Entonces, tenemos un valor negativo frente a, dividido a otro valor, un número, el resultado final de q es un valor negativo por q. Entonces, en este caso, en este caso, para este caso, HF es mayor que HG sub S, significa que q es menor que 0. Analizando este cociente, q es un valor negativo, negativo menos otro valor negativo, menos sobre menos, el cociente o la pendiente termina siendo positiva. Entonces, nuevamente, para el caso de HF es sobrecalentado, la pendiente es mayor a 0. Pendiente positiva. Venimos al diagrama. Vamos a ubicar cada uno de los casos, entonces, en el diagrama de Maquette-Pied. De acuerdo a lo que vimos en esta recta, y lo que habíamos demostrado, es que la recta debe pasar por este punto de intersección. Y la pendiente que adoptará esa recta, está directamente vinculada con el estado térmico de alimentación, donde analizamos los cinco casos posibles de estado térmico en el que se puede alimentar. Entonces, veamos el primero, o veamos mejor estos dos casos, líquido saturado y vapor saturado, que son los más sencillos. Si alimentamos líquido saturado, dijimos que es una línea, una línea vertical directamente, entonces, en Z, será una línea vertical. ¿Vamos a vapor saturado? 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 Línea horizontal, dijimos. Entonces, su pendiente es cero, y debe, debe, por supuesto, pasar por la intersección sobre la diagonal en Z. Esto será vapor saturado. Ahora sí, vamos con el líquido superfriado. Dijimos que el líquido superfriado tiene una pendiente mayor a cero, una pendiente positiva. de acuerdo a lo que vemos en este diagrama. Si esto es líquido saturado, esto es vapor saturado, ya podemos inferir de que este cuadrante, el cuadrante de la pendiente negativa, será lo que corresponde al equilibrio líquido a vapor. Quiere decir que el líquido subenfriado vamos a estar en este otro cuadrante. Entonces, cualquier recta de pendiente positiva en este cuadrante y que pase por este punto, representará una condición de alimentación de líquido superfriado. Es una líquido superfriado. Equilibrio líquido vapor dijimos que la pendiente es negativa. Entonces, debe pasar por el punto de intersección que ya vimos y además su pendiente será negativa. Esto será más o menos si la alimentación tiene un título de vapor chico, pequeño, significa que su fracción de líquido es superior, es mayor, con lo cual su pendiente se acercará a la vertical de líquido saturado. Por el contrario, si tenemos un título de vapor importante, una fracción de vapor grande, significa que hay mucho vapor en proporción al líquido y la pendiente de esta recta se acercará a vapor saturado. Esta recta se moverá en este cuadrante en cualquiera de sus posicionamientos tiene una pendiente negativa y por supuesto el punto pivot que mantiene es el de Z sobre la diagonal por lo que ha demostrado. Entonces, posiciono como para dar un ejemplo, esto será mezcla líquido-vapor. Y finalmente, lo último que nos queda es vapor sobrecalentado, donde la pendiente de la recta vuelve a ser positivo. Tenemos dos alternativas para ello. Una era este cuadrante y la otra es este cuadrante donde también la pendiente es positiva. Tenemos tomando como origen en este punto eje negativo de las abscisas, eje negativo de las ordenadas. Estamos trabajando en el cuadrante de pendientes positivas y vapor sobrecalentado deberá ubicarse en este cuadrante porque aquí ya vimos que este es líquido subafriado. Entonces, son los dos únicos casos donde podemos trazar pendientes positivas. de esta manera el trazado para este escenario será una recta que pasará por el punto de intersección de Z en la diagonal y esto es vapor sobrecalentado. Los dos casos que están perfectamente definidos, muy claros y con tan solo dar ese dato ya es suficiente como para ubicar la recta es ustedes saben que por supuesto es necesario conocer Z entonces es algo que normalmente es así con lo cual nos podemos posicionar sobre la SIS. Segundo punto podemos ubicar perfectamente sobre la diagonal ese punto no nos hace falta datos adicionales y a partir de ese punto los los dos escenarios que tenemos perfectamente definidos es si nos dicen que estamos alimentando el líquido saturado ustedes perfectamente van a saber que la línea es vertical y pasa por este punto y si es vapor saturado la línea es horizontal y pasa por este punto son los dos casos perfectamente definidos ahora cualquiera de los otros tres casos necesitamos conocer la entalpía para tener precisiones acerca del posicionamiento que tendrá la pendiente que tendrá cada uno de los tres casos restantes debemos tener un conocimiento preciso de la entalpía o del estado térmico de la alimentación la realidad es que conociendo la entalpía de la alimentación se puede calcular perfectamente la pendiente que va a tener la recta bajo cualquiera de los tres escenarios restantes que no sea líquido o vapor saturado ok hasta aquí se entendió estamos bien si profe ok vamos a ver vamos a ver Gracias. Curva de equilibrio. Diagrama de M.K.L. Habíamos dicho, cuando analizamos la zona de enriquecimiento, ubicábamos XD y sobre la diagonal... ...teníamos el punto de intersección por donde debía pasar la recta de operación de la zona de enriquecimiento. El otro dato era que si conocibamos la relación de reflujo... ...podíamos encontrar... ...la ordenada al origen... ...XB, evidentemente, ya lo hemos posicionado, con lo cual tenemos conocimiento. La relación de reflujo también es un parámetro definido. Una vez definida la relación de reflujo, todo lo que debo hacer es utilizar el posicionamiento sobre la ordenada... ...y supongamos. Ubico la ordenada... ...XD... ...sobre R más 1. ...con ambos puntos, estoy en condiciones de hacer el trazado... ...recta de operación... ...de la zona de enriquecimiento. ... 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 generalmente es al revés. Dijimos L barra sobre G barra no lo podemos conocer, con lo cual la pendiente de esta recta de operación no la podemos conocer. Todo lo que sabemos es que pasa por esta intersección. Pero sí lo que podemos conocer, de acuerdo a lo que vimos, es que sabiendo la condición térmica en la que se alimenta, podemos encontrar el valor de Q y calcular la pendiente de la recta Q. Entonces, dicho esto, tendremos un Z. Por el momento voy a borrar... A ver, lo dejo así, lo explico así y después busco por otro lado. Tal como está en este momento, es fácil determinar que la recta Q, primero tiene que pasar por este punto, segundo va a pasar por esa intersección. Y ya estábamos. esta será la recta Q entonces, si ese es el punto claramente la recta Q tendrá esa pendiente y de acuerdo a la pendiente de esa recta Q, ustedes estarán en condiciones de afirmar que el estado térmico de la alimentación es un equilibrio líquido bajo quizás por la pendiente que veo ahí la proporción sea más mayor de líquido que de vapor pero, por lo que dije anteriormente generalmente la recta de operación de la zona de de la zona de agotamiento no estamos generalmente en condiciones de poder trazarla en este momento lo que si nosotros podemos con las condiciones térmicas de la alimentación podemos encontrar, dijimos, la recta Q y estamos en perfectas condiciones dado que Z lo conocemos ubicamos el punto de intersección y supongamos que ingresa como líquido subenfriado con lo cual tendrá esta pendiente ahora el trazado dado que ya conozco esta intersección claramente ubiqué esa intersección entonces puedo trazar la recta de la zona de agotamiento que nacerá en este punto y pasará pasará en el en xw sobre la diagonal y pasará en la intersección de este trazado bien y ahora que veamos esto tenemos recta de operación de la zona de enriquecimiento recta de operación de la zona de agotamiento ambas rectas de operación me definen como su nombre lo indica por donde van a dar la operación de la torre es decir dos corrientes cualquiera que estén entre cualquier etapa que estén en operación entre sí deben representar algún punto sobre alguna de las dos rectas de operación dependiendo si están en la zona de enriquecimiento o de agotamiento bien por el otro lado la curva de equilibrio es la que va a determinar la limitante de la separación o de la operación o sea marca como el techo de la operación el trazado de las etapas para saber cuántas etapas están involucradas para lograr un cambio entre de XD a XW en realidad la expresión correcta es alimento Z y el cambio que logro es un destilado de XD y de Z un fondo o un recibo de XW para lograr este cambio de Z a los productos de salida de la operación de destilación necesito X etapas el trazado es el siguiente partiendo de este punto de intersección vamos a hacer otro color horizontal vamos hasta la curva de equilibrio luego vertical hasta la recta de operación de la zona de enriquecimiento y esto es la etapa 1 la siguiente etapa horizontal que nace en este punto de intersección y vamos hasta cortar la curva de equilibrio luego vertical tenemos dos opciones aquí la vertical la podemos trazar hasta esta recta de operación o podemos trazarla hasta esta otra que corresponde a la zona de agotamiento etapa 2 ¿quita patrís? es decir repito el procedimiento voy con la horizontal hasta la curva de equilibrio luego vertical hasta la curva de operación este procedimiento lo reitero hasta lograr y bien Gracias. 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 En este caso estoy diciendo que la última vertical que trazo ya superé la marca de XW. Con lo cual ya estoy en condición de decir que he logrado con esta cantidad de etapas la separación deseada. Ahora, numeramos de etapas y vamos por la 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Lo que estamos diciendo aquí es que con una relación de reflujo R con una alimentación Z en su condición de líquido subemfriado, para obtener una separación con un destilado con una especificación de XB y un recibo con una especificación de XW, necesito una columna de destilación de 7 etapas, donde la alimentación, esto es una pregunta, la alimentación, ¿dónde se ubicará? Para ayudarles a ustedes a decidir dónde se ubica la alimentación, la recta Q con esta intersección define un cambio en la pendiente de operación. ¿Qué significa? Nosotros veníamos operando con esta pendiente, la recta de la zona de enriquecimiento. Pero en esta intersección podemos seguir operando con esta misma recta o podemos seguir operando, hacer un cambio de pendiente y lo que estamos diciendo ahí es que hemos cambiado de zona de operación. Entonces esto, en términos... Perdón, profe, ¿puedes repetir lo último que dijo, lo de que genera un cambio en la operación? Sí, correcto, ya lo hacemos. Quizá ahora explicando quede un poco más claro. Quizá ahora explicando que el cambio en la operación es un cambio en la operación. Quizá ahora explicando que el cambio en la operación es un cambio en las oír entonces, Comencemos el análisis por el destilado. Cuando estoy en este punto, en el diagrama de Macri-Piel, estoy diciendo que la composición del vapor es igual a la del líquido. O sea, estoy diciendo Y igual a XB. En el punto en donde se da esa situación, es decir, en el condensador, el Y1, que corresponde al gas que sale del etapa 1, en el condensador, tal como está esquematizado el condensador total, con lo cual, el destilado que sale como producto, nos está indicando la composición a la cual estabas ligando el vapor. Entonces, si partimos de XD sobre la diagonal, y venimos hacia la ordenada, ¿qué tenemos que estar leyendo acá? Estamos diciendo que Y1 y XD son iguales por la condensación total. Significa que si ubicamos XD, en el único punto de este diagrama, donde vamos a encontrar Y1, es posicionado a través de la intersección con la diagonal. Y1 está en equilibrio, esto es L y X1, Y1 está en equilibrio con X1. Es decir, que esta etapa, esta etapa de equilibrio, debe significar en el diagrama de Mackey-Pierre un punto sobre la curva de equilibrio. Si eso es así, estamos diciendo Y1, Y1 que está aquí, sobre la curva de equilibrio, en ese punto, y voy hacia la abscisa, aquí debo tener que leer X1. En este diagrama, vamos con la etapa 2, nuevamente esto sigue siendo G, Y2, aquí es L, X2, y acá será Y3. Entonces, estamos en X1, X1, de acuerdo a esto, X1 está en equilibrio con Y1, con lo cual significa un punto sobre la curva de equilibrio, y X1 está en operación, fíjense, estas dos corrientes entre etapas, están en operación entre sí, con lo cual X1 con Y2, debe significar un punto sobre la recta de operación, en este caso de la zona de enriquecimiento. Entonces, tenemos ahora este diagrama, tengo X1, si voy a la curva de equilibrio, X1 está en equilibrio con Y1, leo Y1, ahora, si me detengo sobre la recta de operación, el punto de la recta de operación, indica, la condición de operación entre las dos corrientes, X1 y Y2. Quiere decir que si en este punto, en esta intersección, nos vamos hacia la ordenada, aquí debo leer Y2. Y2 está en equilibrio con X2. Y2 me detengo sobre la curva de equilibrio, voy hacia la abscisa, y acá leeremos X2. Y2. Ahora, X2 está en operación con Y3, entonces vengo aquí, X2, voy subiendo, y tengo dos alternativas, esta recta de operación o esta otra. Tal como está formulado aquí, fíjense la alimentación, ¿dónde está posicionada? El punto de posicionamiento de la alimentación marca el corte o el quiebre o de alguna manera el cambio en la pendiente de la recta de operación. Entonces, si en la zona de enriquecimiento vengo operando con esta recta de operación de esta pendiente, la alimentación genera el cambio en esa pendiente de la recta de operación y ya todas las corrientes que estén por debajo deben operar con la recta de operación de la zona de agotamiento, que es esta. Entonces, de acuerdo a eso, X2 está en operación con Y3. Si venimos aquí, X2 subo y en esta recta de operación, en esta intersección, voy hacia la ordenada y debo leer Y3. ¿Sí? Entonces, este esquema con el diagrama de Maquet-Piel están correlacionados de esa manera o de alguna manera lo que significa uno en otro. Tenemos que hacer lectura del análisis que acabamos de hacer para poder entender la alimentación donde se inserta. Tal como está desarrollado en el diagrama de Maquet-Piel, la alimentación se inserta en el plato óptimo de alimentación. ¿Sí? Porque el desarrollo natural del diseño se dio de esta manera. ¿Bien? O sea, podemos continuar hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! Entonces, Y3 está en equilibrio con X3, vengo aquí, Y3, me posiciono sobre la curva de equilibrio, bajo, y acá voy a leer X3. X3 está en operación con Y4. Así ustedes pueden continuar el desarrollo y conocer la composición de cada una de las corrientes internas que tendrán los dos. Por supuesto que acá, con el desarrollo esquemático, yo me quedé corto, porque debería ubicar 7 etapas, me están faltando 3 más, en realidad me están faltando 2 más, me están faltando, llegué hasta la etapa 3, no, me están faltando 3, me están faltando la etapa 4, 5 y 6. La etapa 7 corresponde al revuelto. En este caso, la etapa 7 es el revuelto. Atención con esto, porque el condensador, si es condensador total, en este diagrama no se ve. Pero el revuelto siempre se va a ver. Es decir, la última etapa del desarrollo que ustedes hayan hecho, tanto en Ponción Sabanín como en Magéptide, la última etapa siempre corresponde al revuelto. El revuelto es considerado una etapa de equilibrio más, a pesar de que no funciona como la interna de la torre, pero sí establece un equilibrio y con eso conlleva a una separación, o el aporte o la colaboración a una separación. Entonces debemos adoptarlo de esta manera. Volviendo hacia cuando expliqué lo que era la inserción de la alimentación, yo dije que en el procedimiento natural de diseño, y para este caso en particular, el desarrollo me decía que el plato óptimo de alimentación era el plato 2. Pero, ¿qué pasa si tengo la torre construida? O sea, esta misma torre. Tengo una torre de 7 etapas. Y la boca de la alimentación no está construida en el plato 2. Si no está construida en el plato 3, debo forzar a que la alimentación ingrese en el plato 3. Si esa es la situación, entonces... Y vamos ahora aquí. La alimentación F, Z, ingresa en la etapa 3. Si fuese este el escenario, vamos a leer ahora más que en pie. Entonces, X1 opera con Y2. X1, línea de operación de la zona A de enriquecimiento, opera con Y2. Y2, está en equilibrio con X2. Vengo aquí. Y2 sobre la curva de equilibrio, leemos X2. X2 opera con Y3. En X2, subimos. Dijimos que tenemos dos alternativas de recta de operación. En el caso natural de desarrollo, dijimos, bueno, ya estamos en condiciones de pasar a operar con la recta de operación de la zona de agotamiento. Ahora, si la torre está construida y estamos forzando que la alimentación ingrese en la etapa 3, entonces, estoy diciendo que la etapa 2 es una etapa que pertenece a la zona de enriquecimiento y la operación de X2 con Y3 se da en la zona de enriquecimiento. Entonces, con X2 subo y no puedo detenerme acá, porque lo que estoy diciendo es que está operando en la zona de enriquecimiento, tengo que hacer uso de esta recta de operación. Entonces, ahora el desarrollo es a partir de este punto aquí vamos a leer Y3. Y3 está en equilibrio con X3 sobre la curva de equilibrio en la abscisa vamos a leer X3 X3 opera con Y4 venimos aquí X3 subo nuevamente tengo dos rectas de operación partibles pero fíjense en la alimentación donde está posicionada esto marca el quiebre o el cambio en la recta de operación entonces, si vengo trabajando con recta de operación en la zona de enriquecimiento la alimentación me indica que debo generar un cambio en la recta de operación entonces en X3 me detengo sobre esta intersección que corresponde a la intersección con la curva con la recta de operación de la zona de agotamiento voy a abscisa y aquí es donde voy a leer Y4 a partir de aquí ya el desarrollo es siempre contra la recta de operación de la zona de agotamiento de todas las etapas si vemos el impacto que tiene esto a ver si me sigue plato 1 plato 2 en el caso anterior veníamos hasta abajo aquí nos detuvimos en este punto entonces el plato 2 es esto luego hago este circuito este es el siguiente plato el plato 3 aquí voy a trazar el plato 4 vamos a hacer el trazado pero en otro color plato 4 plato 5 plato 6 plato 7 plato 8 dijimos el etapa 3 etapa 4 la etapa 5 la etapa 6 7 8 el impacto el impacto de haber alimentado en una etapa que no es la óptima entonces el desarrollo natural nos decía que debemos alimentar en el plato 2 eso es durante la etapa de diseño si es durante la etapa de verificación es decir el equipo ya lo tengo construido y la boca de alimentación me dice que es en etapa 3 entonces debo forzar a que la alimentación sea la etapa 3 el resultado final es que para una misma alimentación para lograr una especificación de salida de XD y XW para esa torre de destilación voy a necesitar 8 etapas y no 7 conclusión si no estoy no introduzco la alimentación en la etapa óptima el impacto que tiene generalmente se traduce en la necesidad de una mayor cantidad de etapas para lograr las mismas especificaciones de salida y frente a las mismas condiciones de todas las variables restantes estoy hablando de relación de reflujo estado térmico de la alimentación con posición de la alimentación ¿sí? Podría haberse dado al revés esto lo digo muy en teoría o sea esta alimentación que se alimenta en la etapa 1 en lugar de ¿qué significa eso? que no es la etapa 1 tampoco es la etapa óptima de alimentación entonces si voy a forzar a alimentar en la etapa 1 cuando voy a trazar la etapa 2 mejor dicho cuando hago el trazado de la etapa 1 ya me detengo en la recta de operación de la zona de agotamiento que aquí tal como está formulada en este diagrama no tengo posibilidad alguna de que suceda pero digo nos podemos mover de la etapa óptima de alimentación hacia arriba o hacia abajo y el impacto va a ser siempre el mismo frente al resultado final de la cantidad de etapas cualquier escenario distinto al de la etapa óptima de alimentación repercute en un incremento en el número de etapas necesarias para poder lograr la separación deseada de la etapa de la etapa de la etapa